¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una de las secciones más amadas, queridas y fogosas de Mr. Doctor. Sean bienvenidos al capítulo número 23 de Médicos. Historias de LP. El día de hoy amigos les tengo 5 historias apasionantes y muy contentes. Miren, mucho nutriólogo, mucho nutriólogo. Es que se comen, se comen entre ellos. Recuerden, hablando de comida, como siempre, la jícama no puede faltar. Ahora no le voy a poner este chilito porque estoy irritado de mi tubo digestivo. Pero eso no impide que nos comamos la jícama y voy a ponerle un poquito de sal. Como saben, siempre en todas mis redes sociales les pido que me envíen sus historias. Si no saben y si ustedes no saben cuándo pido las historias, síganme en todas mis redes sociales que por aquí van a aparecer. Y también suscríbanse al canal. Tenemos que llegar, antes de que se acabe este 2023, tenemos que llegar a los 5 millones. Bueno, sí a los 5 millones, ¿por qué no? Uno tiene que soñar en grande. De igual forma, si ustedes quieren comentar con el emoji de la LP, el de cochinos, el de dactar. ¿Quieren utilizar todos estos emojis? Por favor, denle, unirme y háganse miembros de Mr. Doctor. Pero bueno, dicho lo anterior, ahora sí comencemos con la historia número 1 de este capítulo. Y ni empiecen, ¿eh? Porque voy a comer y... Este es como el ASMR. Por cierto, como se los prometí, faltan 7 semanas para el estreno del podcast. Recuerden, ya vamos a tener más audio. Historia número 1. Mi suegra me dio un levantón por engañar a su hija. Pues vamos con esta historia. Dice, pues la historia va así. No pongas mi nombre ni nada de eso. Por bueno, está bien, conste. Qué bueno que lo advierten desde el inicio, porque si no luego ya me di historia y los ando balconeando. Dice, soy nutriólogo. Hace dos años estaba buscando trabajo y pues no encontraba nada en ningún lado. Es que así está la situación, no solo en México, en todos los países. Pues resulta que llegó mi suerte y me contrataron en un gimnasio donde ganaba una miseria. Pero estaba adquiriendo experiencia y todo lo que esto implica. Y se me hizo una buena manera de comenzar a laborar. Es que uno lo explotan. Cuando recién sale de la carrera, yo les dije que yo trabajé en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Sí, en la Universidad Tecnológica. Pero me pagaban cuatro mil pesos hora al mes. Ni con eso que vivía. Y eso estoy hablándoles hace diez años, en noviembre. Ay, qué rápido pasa el tiempo. ¿Quién iba a imaginar que iba a acabar acá de youtuber? Bueno, el primer mes que yo estuve ahí, todo estuvo muy bien. Me llevaba bien con la coach y el recepcionista. Como apenas me estaba dando a conocer y mi trabajo, pues solo había días en los que iba a entrenar. Y al chisme, obvio, es que a todos nos encanta el chisme. Bueno, es uno de sus pagos. Yo siempre he pensado cómo les pagarán los entrenadores. Les voy a preguntar mañana en el gimnasio a dónde voy, cómo les pagan. Porque yo creo que... No, te pagamos dejándote entrenar. No sean ridículos, páguenle bien. Dice, todo iba muy bien en el gimnasio hasta que un día vi llegar a una chava guapa, cabello rizado y muy buen cuerpo. Me sorprendió cuando la vi, pero me di cuenta que ya conocía a la coach y llegó muy bien saludando a todo mundo. Menos a mí, por obvias razones, ya que ella no me conocía. Pero yo me di a conocer como buen ligador, que soy la LB, no respetan en nutriólogos. Así que me metí en su plática de ellas. No sabía nada de lo que hablaban, pero yo quise interferir. Ah, chismosillo, chismosillo, metiéndote en las pláticas. No por buena onda, sino porque yo quería ligármela a ella. El chiste es que desde ese momento nos comenzamos a hablar muy bien. Ella era muy carismática, muy sonriente. Y todo lo que me guste en una mujer. Cuando yo terminaba de entrenar, ella apenas llegaba. Así que yo mientras me comía mi post-entreno, me sentaba todos los días, pero siempre esperando a que ella llegara y me hiciera la plática. Ay, amiga, amigo, tragándote tu atún seguramente como después del entreno. Yo me tomo mi proteína en polvo, eso sí, la que es este... No voy a decir marcas porque si no al rato... Ay, esa es la marca que toma Mr. Doc. No, 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 no. Fíjense qué ridículo eso. Yo que me quejaba de los veganos gluten free. Ahora la proteína que tomo es vegana, amigos. ¿Qué te convertiste en aquello que juraste destruir? Y me la tomo con hielos para que no me distienda. Pero ese es mi post-entreno. Este, quién sabe qué tomaba después del entrenamiento. Recuerden después de entrenar, comer sobre todo proteína. Pero ¿saben qué? No me hagan caso a mí. Mejor vayan con un nutriólogo. Porque ya saben que estos videos no son de consulta. Son nada más de entretenimiento y de chisme. Entonces dice que llegaba y este estaba tragando, comiendo, en lo que el otro estaba entrenando. ¡Claro! Para después querer se la comer a ella. Dice, y obviamente yo le hacía la plática durante su entrenamiento. Ya que yo soy un muy buen fuckboy. ¡Ay, ay, ay! El fuckboy, este, como la canción de la Keniaos. Muy buena esa. Dice, y sí, todo sucedió tal como lo tenía planeado. ¿Qué onda, tonta? ¿Vas a entrenar? Hoy que te toca, tonta, pierna. Like si quieren que invitemos al Dr. Fuckboy a hacer. Ah, sí, deberíamos entrar él. Porque en TikTok ya no lo he sacado. Lo voy a sacar ahora en TikTok. Mañana voy a hacer unas historias de TikTok con el Dr. Fuckboy, con el Santi. Dice, un día llegó por la parte de atrás y me dijo, ¡Ay! Te espanté y yo le contesté, ¡Claro que no, tonta! Te estaba esperando. ¡Ay, este nutriólogo! ¡Fuckboy! Muy bien, vamos a continuar. Y ni me critiquen de que estoy comiendo. Porque este es mi video. Si no les gusta, tapen sus oídos. Aparte es el ASMR. En fin, todo iba muy bien. Nos estábamos conociendo hasta que un día le pregunté que cuántos años tenía. Y me dijo que 19. ¡Uy, amigo! Es una chiquilla. La edad de mi propia hermana. Me sorprendí mucho. Pero, ¿qué le iba a hacer? Ella se veía mucho más grande. Y con tremendo booty. Todas las shorties, shorties andan de party en party. Moviendo el booty, booty. Fumando mar y mar. Muy buena canción. Debería ser mi parodia de la canción del babo. Dice, las pláticas se alargaban cada día más. Y en mí, no solamente las pláticas se alargaban. ¡Cochinos! Y ya no me pongan la berenjena. Porque ya me dijeron que si ponemos la berenjena y el durazno nos censuran. Ya no los vamos a poner. Pero ustedes sí pueden poner el ridículos. Comenten. Si tú eres miembro de este canal, ahí trae un duraznito. Pero trae ridículos. Entonces no se ve. Comenten con ridículos o con cochino o con LP. Dice, las pláticas se alargaban cada día más. Hasta que un día la invité a salir. Y ella me contestó que sí. Así que la llevé a un lugar muy lejos del gimnasio. Porque yo, yo tenía novia, Mr. Doctor. Digo, fuck boy. ¿Qué onda, tonta? Es que ando con una y con otra. Tengo a mi ganado. Ay, vamos. Más güey eres tú. Dice, y pues no quería que nos vieran juntos. Pasé por ella a su casa y se veía mucho mejor porque no llevaba ropa deportiva. Pero bueno, nos la pasamos muy bien en ese lugar escondido. En ese momento me llegó un mensaje de mi novia diciéndome, te amo. Así que yo me sentí muy mal por ella. Pero eso no impidió que me besuqueara con la otra. Digo, desgraciado. Y si me puso así, no les voy a ponerle la foto de perfil. Dice, el tiempo pasaba con solo besos y caricias, Mr. Doctor. Sí, pero eran caricias muy cachorras. No sé si me lo vayan a censurar. Así que ya traíamos ganas de comernos. Y yo, como buen nutriólogo, sabía que esa era mi dieta perfecta. Chino, nos pusimos de acuerdo para ir a un motel. Para hacer nuestras cosas sucias. Y pasó. Nos metimos al cuarto y practicamos la LP muy bien. Pero hubo un problema. Mi amiguito era demasiado... Ay, no sea ridículo, por favor. Como buen fuckboy. ¿Qué onda, tonta? Ay, perdóname. Te piqué el ojo. Ridícula, por favor. Así que, pues no le cabía. Fue algo muy rápido. Porque no quería lastimarla más que el corazón. Ay, maldito fuckboy. Así que salimos. Como si no hubiera pasado nada. Siguió como siempre. Caricias, besos, abrazos, pláticas. Hasta que un día, ella no había ido al gym. Porque tenía mucho trabajo en la prepa. Ay, porque estaba embarazada. Vamos a ver en qué acaba esto. Así que solo me dediqué a entrenar y a consultas. Pero un día que me habla mi novia y me dice que iba a ir por mí. Yo lo tomé muy bien. Ya que la susodicha, pues no estaba yendo al gimnasio. Ese día llegó mi novia y terminé de entrenar. Y que me manda mensaje Miele Peña. Diciéndome que iba para el gimnasio. Ahora sí, se te iba a juntar el ganado ridículo. Así que me apuré rápido para terminar mi entrenamiento. Comer y salirnos. Sin embargo, cuando íbamos de salida. Que nos vamos topando mi novia y yo con Miele Peña. Mister Doctor. Yo sentía que se me bajaba la presión. Los calzones y todo en mi cuerpo. No me quedó más remedio que presentarlas. Obviamente, ambas se saludaron y se tocaron sus manos. Y se besaron sus mejillas. Así es. Esas mismas manos que habían tocado a mi amiguito. ¡Cochino! Y si me puso que a su amiguito. Por suerte, no pasó a mayores. Mi novia no sospechó. Y en el caso de Miele Peña a la que le pondremos a Andrea. Ella sabía muy bien que yo tenía novia. ¿Dónde quedó la sororidad ridícula? Estás viendo que es el 8 de marzo y tú todavía. O sea, sí, la responsabilidad es de él. Pero si tú no supieras, bueno, no es tu culpa. Pero si ya sabes, ustedes cuéntenme. Déjenme en los comentarios. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Si saben que tiene novia, el otro ridículo serían sororas o no serían sororas. Porque miren, hasta puse el morado. Al morado de la sororidad. Vamos a poner también el verde y el rosa. ¡Qué ridículas! Ustedes que hubieran hecho. Déjenme en los comentarios. Pues nada. Fui a dejar a mi novia y regresé a hablar con Andrea. A decirle que no se sintiera mal. Porque ella, Mr. Doctor, a pesar de saber todo, era muy sentimental. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Ahora ya de sentimientos nobles, ¿no? Le dije que yo la quería, pero quería seguir con las dos. Y ella, ella aceptó. ¿Dónde está su dignidad, amigas? ¿Dónde está su dignidad? Tanto que se hacen marchas feministas. Tanto que se consiguió ella el voto a la mujer. La liberación. Pero bueno, su cuerpo, su decisión. No puede ser. Todo siguió normal. Hasta que ella le sucedió algo con su papá. Y se fue. Pero diciendo que iba a regresar un par de meses después a la ciudad. Cabe señalar que sus papás estaban divorciados. En lo que se fue esos días, mi amigo, el de la recepción, estaba hablando con una señora. Y me estaba acercando para saber si tenía problemas porque se veía muy enojada dicha señora. Pero solo vi que me hizo señas para que me alejara. Así que, pues, yo me fui de la recepción. Cuando la señora se fue, yo me acerqué a este amigo a preguntarle qué sucedía. En eso me empezó a explicar que la señora era la mamá de Andrea, mi amiga, la L. Peña. Tu suegra, ridículo. Y pues que me andaba buscando para partirme mi... Mi Mouser. Amigo, pues es que qué tal si no tenía 19 años. Amo su inocencia, 19 años. Inocente tú. Dice que me iba a partir mi Mouser. Así que mi amigo le entretuvo para que ella no me viera a mí. Según el recepcionista, la señora ya sabía todo lo que Andreita y yo habíamos hecho. Incluyendo la L. Peña, pues claro, era su retoño de 19 años, ridículo. Incluso sabía el motel, la fecha y casi casi la hora donde practicábamos la L. Peña. Ya que la madre le revisó el celular a la Andreita. Pero lo más impactante, Mr. Doctor, es que esa señora hasta sabía que yo tenía novia. Claro, que madre va a permitir que su propia hija se ande revolcando con otro que tiene novia. Por favor, viejo ridículo y cochino. Pongan cochino los stickers de cochino. Y si no tienen stickers de cochino, no pasa nada. Pongan sus berenjenas y pongan todo lo que quieran. Que al fin a ustedes no los censuran. Bueno, sí los pueden censurar, pero a mí no me censuran. O sea, la señora literal sabía que nos íbamos a tenerle LP. A comer a qué lugares, lo que hablábamos y todo lo que había platicado con Andrea. Ella sabía todo. Me dio mucho miedo todo lo que estaba pasando. Entre esas cosas, la señora amenazó a mi amigo de recepción de que iba a hacer todo para cerrar el gimnasio. Qué bueno, qué bueno. Por andar practicando la LP, cochinos. Y el otro recepcionista por ser cómplice. Que iba a demandarme, porque ella aparentemente era menor que yo. Y hacer mucho pleito en las instancias legales. Así que mejor decidí ya no regresar al gimnasio. Cabe señalar que era de los famosos Smart Fit de la letra amarilla. Así que mucha gente iba. Todos veían el rollo que se estaba haciendo conmigo y el de la recepción. Cuando me iba, llegó Andrea como si nada hubiera pasado. Porque ella no sabía que su mamá había ido a hacer todo ese alboroto al gimnasio. Ay, amigo. Qué bueno que huiste de ese gimnasio. Porque mira, ibas a acabar crucificado. Te iban a meter las barras y las pesas y todo. Te iban a ir a... No, no, no. Entre el de la recepción y yo quedamos que mejor la dejaríamos por las buenas. Y ya no nos volveríamos a buscar. Pero Andrea se obsesionó tanto conmigo. Que hasta me pidió casi, casi de rodillas que no me fuera. Ay, amigo. Por favor. Se ponía de rodillas, pero seguramente para otra cosa. Cochina. Pero sabes que yo no voy a juzgar sus prácticas, L. Peñas. Pero lo que no está bien es que... Ay, amigo. ¿En qué tal? Ya ven. No deja nada bueno la LP. Ella me decía que su mamá siempre había estado loca. Y que por eso su padre la había dejado. Y que nunca iba a permitir que ella tuviera novio. Y mucho menos un entrenador de gimnasio. Y mucho menos uno con novia, ridículo. Y aparte, no sé si eras entre... Dices acá que eras nutriólogo y ahora que ya también entrenabas. Sin embargo, Mr. Doctor, yo decidí como buen fuckboy. Que su belleza no iba a ser suficiente para que yo me quedara con ella. Pensar correcto es lo que hago. Así que me fui. La bloqueé de todos lados y ya. Pero eso solo duró un par de días. Porque yo ya me había enamorado de ella. Ah, ya. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta que de la LP surgió el amor. Cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes se han enamorado de alguien que solamente pensaban que iba a ser LP? Desahóguense. Desahóguense para que de aquí saque otras historias de LP. Déjenme en los comentarios. Y suscríbanse y denle like. Porque estas historias están muy buenas. Pero ustedes no le dan like, por favor. Tanto que les gustan las de LP, pero no le dan like. Yo estaba enamorándome de ella. No me había dado cuenta. Sino hasta que de verdad. Pensé que nunca más le iba a volver a ver. Así que decidido. Hablé primero con ella. Y me dijo que podíamos recurrir a su papá. Ya que él no estaba tan loca como su mamá. Los días pasaron. Y ella y yo. Poco a poco empezamos a enteblar una relación mucho más cercana. Yo no sabía qué hacer con mi novia, la original. Porque no quería lastimarla. Pero de lo que estaba seguro es que me iba a enfrentar a los padres de Andrea con tal de seguir teniendo la LP con ella. Yo iba muy feliz. Hasta que un día que llegué a mi casa, veo que Andrea me mandó un mensaje y me dijo. Lo de nosotros ya no puede ser. Ya que la iban a secuestrar por mi culpa. Porque su mamá, nos enteramos después, que había mendado mensaje de su ubicación diciendo nombres. De que iban a hacer cosas a su familia si me seguían hablando o manteniendo contacto conmigo. Hija loca. Este giro inesperado no me lo veía. Y así hay muchas mamás locas. Loca, loca, loca. Con tal de como el meme de la Aurelion. Me lo ponen acá. Loca, loca, loca. Como la cachetea. Cochina. Loca, loca, loca. Ahí me di cuenta que efectivamente su mamá estaba loca de remate. En esos días que Andrea y yo regresamos me dijo que a su papá casi, casi lo trató de... No puedo decir esa palabra. Con un cuchillo de su propia casa. Ay, amiga. Ay, ¿tú dónde te andas metiendo todo por la LP? Así que por mi salud, mi bienestar y mi integridad decidí que ya nunca más la iba a volver a ver. Y ahora sí la bloqueé para siempre. Yo por el momento sigo con mi novia oficial. A la cual pues quiero bastante. Pero no sé en dónde acabe esto. Ya que la LP siempre me termina llamando a sus garras. Qué historia tan fuerte. Ustedes déjenme en los comentarios. Han tenido suegras muy tóxicas. Fíjense que yo sí conozco a una. Les voy a dar uno de los invitados. No les voy a decir quién. Su mamá está muy loquita. Porque uno de los invitados que es doctor tiene hermanitas. Y a esas hermanitas la mamá no deja que tenga novio. Y le cierra la puerta en la cara a los novios. Tanto de las hermanas del doctor como la del doctor. Con la del doctor no. Porque pues es el hijo y es el mayorcito. Pero sí, yo conozco suegras muy tóxicas. Déjenme en los comentarios. Ustedes si han tenido suegras tóxicas. Y vamos a la siguiente historia. Me están diciendo aquí detrás de cámaras que sí existe eso, amigos. En la vida real. Yo dije, está como medio exagerado. Pero la realidad supera la ficción. Mucho, 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 mucho. Y lo van a ver con las historias del podcast. Pero bueno, pasemos a la siguiente historia. Historia número dos. Mi psicólogo me embarazó a mí y a mi amiga. Aquí nos dice Anónimo, please. Jejejejeje. Pues bueno, resulta y resalta que soy nutrióloga de un hospital del sur del país. Ay, ahora puras nutriólogas. Ahora me ponen acá un pepino, un plátano. ¿Por qué podremos cambiar el fresas? ¿Por qué fresas? No les vaya a dar su cervix en fresa. La otra vez que les puse, busquen gangrena de fornier. Todos se asustaron de que puse gangrena. Ahora pongan cervix en fresa y vean por qué agente infeccioso se produce. Por las tricomonas. Entonces pónganme fresas. Vamos a poner aquí una fresa, un pepino, un platanito. ¿Qué otra cosa ponemos? Unos melones. ¿Qué melones, mami? ¿Qué melones? Bueno, ya vamos con la historia. Dice, hora de nutriólogas. Comencé a elaborar desde 2021 en dicha unidad. Y a decir verdad, yo venía con mucha expectativa de la LP. Gracias a tus videos. Claro, Mr. Doctor. Propiciando la LP. Es que es uno de los factores por los cuales les gusta estudiar. Dice, porque seré muy inteligente, pero también soy muy cochina. Y como dijo aquel sabio. ¡Viva la b***a! ¡Viva! Y me puso, y me puso el, este, el cochinito. Pónganme ustedes los cochinitos en los comentarios. Resulta que al mes de estar elaborando, uno de los adscritos de psicología, que es muy, muy joven, de aproximadamente 27 años, empezó a tirarme miraditas. Pero la verdad es que, como le gustaba a una de mis amigas, decidí no hacerle mucho caso. Porque dije, ¡ay no! Yo nunca seré chapulina. Eso sí, ¡jamás! ¡Ay no! Eso sí, jamás. Ay amiga, no digas desagua novede, ¿eh? Porque terminan chapulineándose. Like si tú sabes qué es chapulinearse. Chapulines son estos, este, pues son insectos, ¿no? Los chapulines son insectos. Si tú eres biólogo, dime qué es un chapulín. Es un insecto, pero son de estos que saltan, saltan, saltan. Por aquí va a aparecer un chapulín. Pero aquí en México se le dice chapulín al que anda con la novia de un amigo suyo. Él se la chapulinea. No, no vayan a concluir como chapulín, como Chapultepec, que acabó todo por andarse. Busquen Chapultepec, la historia de Chapultepec. ¿Cómo lo cerraron? Porque mandaron a varios a los conciertos celestiales de Jenny Rivera y de Vicente Fernández. Somos bien malos aquí en este canal de YouTube. Bueno, vamos a seguir. Dice, el psicólogo era un muchacho, pues no muy guapo, pero con un semblante de chico malo. Es que a ustedes les encantan los fucks. ¿Qué onda, tonta? Soy psicólogo. ¿Quieres que te lea? ¿Quieres que te la psicoanalice? ¡Ay! Like si te la han psicoanalizado. Así, todo tatuado. Todo rico. Todo sabroso. Y manda sus caritas de babita cochinos. Ja, 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 ja. Y pues, uno ve las red flags. Pero pues, ya sabes, como tú dices, aunque veas las banderas rojas, uno le gusta hacerse la daltónica. Like. Exacto. Esa es otra frase. Es más, deberíamos... Esa va a ser una frase de nuestras playeras. Dice... ¿Cómo le podríamos poner? Una ve las banderas rojas, pero le gusta hacerse la daltónica. Algo así. Déjenme en los comentarios cómo les gustaría la frase para ponerla en las playeras de Mister... Porque ya vamos a vender, vamos a vender playeras para que ustedes las tengan en la tienda de Mister Dog. Pero bueno, muchas y muchos ven las banderas rojas, pero les encanta hacerse daltónicos. Tiempo después comenzamos a platicar y decidimos salir. ¡Ay! Ya ves, ¿no? Que mucha amistad con tu amiga. Y mira, dice... Después de unas cervecitas, terminamos en el cinco letras, en el ospi. ¡Ah, no! En el otro. Dice... Iba muy decidida. Yo ese día me había puesto mi calzoncito con encajes, el más bonito y el más sexy, para darle rienda suelta al asunto. Pero aquí viene lo bueno. Y nos pone... Y nos pone... Payasitos acá. Ese día por mensa, porque no puedo decir otra palabra, y aunque la dijeras, ya sabes que aquí ya no podemos decir groserías. Porque si no la Vale de YouTube, nos censura. A ella, a Vale no le vale. Y si no es cierto, Vale es mi manager de YouTube y ve nuestros videos. Pero este... Dice... Ese día por mensa, porque no puedo decir otra palabra, tuvimos la LP sin gorrito. Bueno, dijo otra cosa, pero ya saben que aquí no podemos... Tuvieron la LP sin gorrito, cochino. Tontos. Bueno, cochinos no. Tontos y cochinos. Dice... No lo hagan. No lo hagan, por favor. Amigos. Ahora sí, las historias de LP están muy buenas y muy de la vida real. Al otro día, Mr. Doctor, estaba con el Jesús en la boca. Y el otro día estabas con el de Jesús en la boca, más bien cochina. Tenía mucho arrepentimiento de haber practicado la LP de esa forma y con miedo de tener alguna ITS. Que bueno que ya le pongan ITS, porque son infecciones de transmisión sexual. No todas las enfermedades se transforman en enfermedades. Tal es el caso de las personas que viven con VIH. Dice... Sé que la verdad estaba muy incómoda de lo que había sucedido y que me tomaría la pastilla del día siguiente. Y así fue. A la semana comencé a tener sangrado, por lo que pensé que ya tenía la menstruación y me tranquilicé. Oye, por cierto, recuerden que puede haber... O sea, supongamos. Si tienen la LP y tienen miedo de un embarazo no deseado, se pueden tomar sus pastillitas de levonogestrel. Que yo tengo ahí mi video de la pastilla del día siguiente. Vayan a buscarlo porque esos videos no les gusta. Ustedes nada más les gusta puro chisme. Voy a hacer otro donde estas historias las voy a ocupar como experiencias para hablar de la pastilla del día siguiente. Pero recuerden que hay varias presentaciones. Una es la de levonogestrel de dos dosis. Y hay otra de una sola dosis. Pero bueno, recuerden que aunque sangre, no sabemos si es sangrado de menstruación o sangrado de que se implantó el huevito fecundado. A ver, vamos a ver. A la semana comencé a tener sangrado, por lo que pensé que ya tenía la menstruación. Y me tranquilicé. ¡Pobre niña tonta! ¡Era sangrado de implantación! ¡Sí se embarazó! ¡Nos puso payasitos! Amigos, ¿ya ven? ¿Ya ven por su calentura y su LP? En ese momento yo no me di cuenta. ¡Ay amiga, es lo peor! Dice, pero pasadas ya cuatro semanas, después de haber tenido ese sangrado extraño, dije... ¡Como que no me vuelve a bajar! ¡Gracioso! Pero no gracioso de risa. ¡Gracioso de raro! ¡Raro el sangrado que te volvió a bajar! Dice, y yo me sentía como extraña. ¡Claro! Es que un alma estaba creciendo en tu brientre. ¡Pecadora! No es cierto. No es cierto. Porque no tienen alma. O no sé. Como dice, el alma no tiene color. ¡Qué buena telenovela con Laura Flores! Salía la Celia, este... ¿Cómo se llama? La que... ¡Azúcar! La Celia Cruz salía en ese... En ese... En ese, este... En esa telenovela. La y si te acuerdas del alma no tiene color. Pero esta señora ya tenía... Bueno, esta muchachilla tenía un alma dentro de ella. Que no te escuche el Papa Francisco. Te va a excomulgar. ¡Pecadora! No es cierto. Tu cuerpo, tu decisión. Ya saben que aquí no somos ni pro aborto ni pro vida. Somos pro alboroto. Y aquí nos encanta el alboroto. Dice, yo me sentía como que extraña. Tenía sueño todo el día. Me sentía inflamada. O sea, no era yo. Porque estoy acostumbrada a ser una persona super activa. Y también muy delgada. Mi intuición no se equivocaba. Sabía que algo estaba pasando. Es que ya lo dice Shakira. Las mujeres son las de la intuición. ¡Ay, qué buen video! ¿Se acuerda la Shakira con el Jimmy Fallon? Que se fue... Se fue a cantar en español. Muy bien, amigos. Para esto, el psicólogo y yo seguíamos hablándonos. Pero no en plan de novios. Solo en plan de cotorreo. Literal, solo hablábamos para decirnos tonterías y reírnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapa eres! ¡Qué onda tonta! ¡Estoy esperando un hijo tuyo! Así, así ríanse, ridículos. Procedí a hacerme una prueba rápida de embarazo después de esperar, según yo, un tiempo pertinente. Muy buena oportunidad para explicarles que las pruebas de embarazo de sangre se pueden hacer al séptimo y décimo día. Y las de orina se tienen que hacer a las dos semanas. Idealmente tiene que ser la de sangre. Y recuerden que es la hormona gonadotrofina curiónica humana, la HGC. No la de canal 5, sino la HGC fracción beta. HGC, al servicio de la salud reproductiva. Buscamos a la madre de esta criatura. Así, así te van a buscar, ridícula. En el infierno, en el limbo, por... Como me encanta a mí, eso no es cierto, amigos. Cada quien tiene sus creencias. Pero bueno, yo había esperado un tiempo pertinente. Y tras que me va saliendo la prueba y me va diciendo embarazadísima. Pues sí, embarazadísima, con todo cochina. Yo no sabía qué hacer. No sabía ni dónde esconder la cabeza en ese momento. Y lo primero que hice fue hacerme una prueba de sangre. Y solo comprobé que estaba más embarazada que la mismísima Inés Gómez Montt con sus siete hijos. Sí, es cierto. Que, por cierto, anda a profuga de la justicia. A lo mejor ella también se divorcia. Yo creo que sí se va a divorciar, amiga. Después de que el otro la embarró. Porque ven que es amiga de la galería. Qué fuerte. Oigan, por cierto, ¿vieron que salimos en las noticias de México? Con Moni Vidente de Selena Gómez está embarazada. Por aquí les vamos a poner una foto. Que los noticieros hicieron. Moni Vidente y Mr. Doctor adivinaron el futuro de Galilea que también se iba a divorciar. Por aquí les ponemos el fragmento del video donde lo dije. Por cierto, en hoy hay una epidemia de divorcios. Primero se divorció Andrea Legarreta. Luego Mitania Rincón. Galilea, no vaya a ser lo mismo, ¿eh? Por favor. Pero bueno, su cuerpo, su decisión. Y por acá las noticias donde salió chismecito. Historias de LPE, chismedicina. Desmentimos suplementos. Y ahora hasta adivinamos el futuro. Historias de... Todo hacemos, amigos. Todo hacemos. No, miren. XH Derbez se queda corto. Ven que Eugenio Derbez tiene su canal con varias secciones. Acá tenemos más secciones. Por eso es un verdadero canal. Suscríbanse, ridículos. Suscríbanse y compartan estos videos. Estaba más embarazadísima que la mismísima Inés Gómez Montt. Yo no sabía qué hacer. No sabía ni dónde esconder mi cabeza en ese momento. Sentí que el mundo se me venía. No, amiga. El que se te vino fue otro ridícula. Por eso acabaste embarazada. Sentía que el mundo se me venía encima. Porque claramente no quería ser mamá en este momento. Y mucho menos tener un hijo de un tipo tan irresponsable como él. Pues no fue el único irresponsable, amiga. Tú también haste responsable. Pero bueno, tu cuerpo, tu decisión. No sabía ni cómo decírselo. Porque pensaba que me iba a mandar por un tubo. Tubo, tubo. Súbete a mi tubo, tubo. Le llamé una noche para decirle la situación. Y literal. Antes de que yo dije más. Me dijo. No. No me puedes hacer esto. Uy. O sea, ya se la solía. Claro. Porque dicen que huelen. Las mujeres embarazadas huelen. Like si tú crees eso. Ay, son unas ridículas. Claro que no huelen. Por favor. Oigan, por cierto. Qué buenas historias. Ahora están redactando muy bien. Así redactenme sus historias, amigos. Porque luego. Ay, yo ya te la mandé. Ay, me mandan. En primer lugar. Luego me mandan sus ojotas bien largas. Y no sintetizan. Esta está muy buena. Y luego también me manda sus historias bien chiquitas. Pero a ver. Y entonces dice. No. No me puedes hacer esto. Y yo así de. What the fuck, bro. Me la metes sin gorrito. ¿Y qué esperabas? Pues sí, amigos. Ahora. Ay. ¿Por qué será? Es un castigo de Dios. No sea ridículo. Es como los que van en la moto. Ay. ¿Por qué, Dios? Porque ahora le echan la culpa a Dios. Pues si se andan ahí. Mira hasta se me van las palabras. Se andan ahí destruyendo el cráneo. Por no ponerse casco. Pónganse casco. Y pónganse cinturón de seguridad. Y luego. ¿Qué esperan? Por favor. Ay. Y solitos. Como el meme. De. Ay. ¿Por qué Dios me castiga? Si solitos se meten el palito ahí en la bicicleta. ¿Se han visto ese meme? Está muy bueno. Si no, por acá va a aparecer. Dice. No es como que no sepas lo que pasa después de practicarle el EP. Después de tranquilizarse. Porque le dije. Vato. No lo quiero tener. Y solo dijo. Ay. Qué bueno. Menos mal. ¿Y qué? Si lo hubiera querido. Oigan. Yo siempre he pensado que qué pasa con esas mujeres que se embarazan. Y dicen. Bueno. Yo no quiero tener el cuerpo. Elijo. Bueno. Tu cuerpo. Tu decisión. Pero que los papás si quieran. Hubiera estado muy buena esa historia. Dice. Me dijo que aceptaba su responsabilidad. Y que le dijera que qué es lo que yo necesitaba. Fui a hacerme un ultrasonido. Y ahí vi a mi saquito vitelino. Ay. Amigo. Tu saquito vitelino es como la capita de lo que va a ser este. La. La cubierta apniótica. El apnios. Que es lo que cubre al bebecito. Esa como telita transparente. Dice. Vi mi saquito vitelino. ¿Sabían ustedes que el saco del embarazo se ve entre las semanas 5 y 6? Eso tiene que ser con un ultrasonido de preferencia transvaginal. Pero saben que no me hagan caso a mí. Porque yo soy internista. Ni soy ginecólogo. Imagínense. Si yo con especial y luego el otro ridículo. Hablando que según es especialista en sexología. Y por favor. Dice. Todavía hasta me preguntaban que qué quería que fuera. Y yo. Ay. Pues qué puedo hacer. Ojalá que sea ingeniero. Para que se van ridin. Ay. Somos muy malos acá. Dice. Todavía me preguntaba el doctor que qué quería que fuera. Y yo así de. Ay. Pues yo quiero que sea un recuerdo. Un mal recuerdo. Y así puso. Eh. Yo quiero que sea un mal recuerdo. Yo, Mr. Doctor. Estaba en shock en todo momento. El encargado del ultrasonido me comentaba que qué bueno que había ido. Que necesitaba tramitar mi incapacidad laboral cuanto antes. Y yo así de. ¿Cómo? Y me dice. Sí, mira. Aquí podemos ver cómo ya hay un 20% de desprendimiento. Además de un quiste hemorrágico muy grande. Necesita reposo absoluto. O sea, ya estaba a punto de que empezara a que fuera una p***. Por andarse moviendo. I, 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 I. Dice. Yo, Mr. Doctor, me quería morir en ese momento. Cuando le dije al tipo de los gastos, me dice. Ah, pues yo te doy la mitad. Ay, sí. Ahora la mitad. Ridículo. Bueno, pues si la metiste completa. No seas tarado. Y yo así de. ¿Qué? Ja, ja, ja. No me quise pelear. Y le dije. ¿Sabes qué? Está bien. Procedí a ir a una consulta médica porque no quería tener al chiquito. Pues amiga, si no querías tener al chiquito, lo hubieras hecho por el chiquito. Me comentaron que como el a** es legal en mi estado, debía inducírmelo en casa. Y posteriormente el ginecólogo que me atendió ya iba a estar preparado para realizar el AMEU. El AMEU es como el egrado en términos sencillos. Y pues de cierta manera sí. O sea, sí se puede hacer el a** en casa y que sea acompañado de un médico o de una persona experta. Eso no lo digo yo. Lo dice la OMS. Les voy a dejar en la caja de descripción el documento donde en la OMS incluso se explica cómo debe de hacerse. Es un procedimiento médico, sí. Y aunque sean nada más pastillas, yo estoy más de acuerdo en que se legalice para que un médico esté ahí al pie del cañón. Pero bueno, fue una experiencia traumática. Estaba sola. Nadie me acompañó justo por eso. Por eso ya debe de dejar de despenalizarse. Más bien, debe de despenalizarse la a**. Porque si no, imagínense. Se de por sí el estigma de la sociedad. Y ahora para que esté sola la muchacha. Porque si bien podría, si fuera legal esto, podría irse a un hospital. Los médicos, ¿por qué no lo aceptan? Porque, pues obviamente, si es algo ilegal y se termina embarrando el médico. Pero les puedo asegurar que así como hay médicos que dicen, no, yo no lo podría hacer, yo nunca. Porque mi religión, mira, tu religión está bien. Pero hay médicos que seguramente sí podrían acompañarte, más allá de cualquier juicio. Pero ahora esta muchacha se quedó solita. Dice, fue una experiencia traumática. Estaba sola. Nadie me acompañó y me sentía destrozada porque pensé que eso jamás iba a pasarme. Déjenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado. Deberíamos hacer una sección de anecdotario médico donde me cuenten todas sus historias de cómo han practicado a**. Ya, aquí nadie las va a juzgar, amigues. Oigan, y por cierto, estaría muy bueno. Cuando terminemos de grabar la primera temporada del podcast, va a salir la convocatoria para que me manden sus historias. Va a haber un correo especial, todavía no lo hemos hecho. Va a haber un correo especial donde me pueden mandar sus historias. Y las que veamos que están bien desarrolladas, les vamos a llamar por teléfono para invitarlas a que vengan a participar al podcast. Que les gustaría, ¿verdad? Y déjenme en los comentarios si les gusta. Y denle like a este video, por favor. Dice, ay, pobre muchacha. No le he puesto nombre, pero aquí me aparece su nombre, pero no lo voy a decir. Dice, para esto él se la pasó muy normal de la vida. Pues claro, así son malditos fifas. Como si nada pasara. De cualquier modo, ni éramos nada, ¿no? Después de toda esa experiencia súper traumática, terminé en terapia. Ay, pues sí, por eso les digo. Esto ya debe de dejar de estigmatizarse. A él yo le valí tres kilos de berenjena. Me bloqueó de todos lados diciéndome que ya no quería saber nada de mí. Uy, amiga, y es psicólogo. Nada más porque ha de ser de los psicólogos, numerólogos de esos. Dice, y hace poco me enteré que también había embarazado a otra compañera del hospital. Y fue la misma historia. Ay, amiga, sí, cómo no podía saberse. Ya se sabía, amiga, desde que es fuckboy. Aunque tengo que confesar que a veces me acuerdo de nuestras noches de LP y me trae un buen recuerdo. Pero esos son recuerdos solamente como mi saquito, vitelino. Ay, qué mala eres, amiga. Dice, hoy en día me encuentro cursando mi maestría y estoy muy feliz. Muchas gracias, Mr. Doctor, por aceptar mi historia. Ay, qué buena historia, con mensaje y con todo. Ay, cómo me gustan estas bonitas historias que parecen de la rosa de Guadalupe. Pero déjenme en los comentarios sus historias para que hagamos un anecdotario médico de todas estas cosas de los a**tos y de todo. Qué fuerte. Y así ya hablemos y de mis tips sobre medicina interna de todo esto. Vamos con la siguiente historia. Y suscríbanse. Historia número 3. Engañé a mi novio porque duraba 5 minutos. Bueno, vamos con la siguiente historia. Recuerden darle like, amigos. Dice, hola Mr. Doctor, anónimo, please. En el 2017 estábamos realizando la fiesta de fin de año en el hospital privado donde laboraba. Quiero pensar que es médico o enfermera. Aquel día me encontraba bailando con mi amiga cuando accidentalmente mi amiga me empujó hacia este doctor, el cual llamaremos Dr. Milhouse. Es que sí se parecían bastante. Ay, o sea que esta es la protagonista. Nada más sabemos que tiene 24 años, no podemos poner nada más. Dice, cabe destacar que yo no lo conocía puesto que era doctor de guardia del turno vespertino y yo del área de experiencia en el servicio del turno matutino. ¿De experiencia? Por lo cual mi amiga era quien más lo conocía. Bueno, no sabemos que sea ella, pero bueno. Después de que mi amiga me empujara hacia él y nos diera pena, seguimos bailando pues total. Teníamos que disfrutar la noche y la fiesta. Pumquis, 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 pumquis. Voy a enseñar a querer. Bien, bien tía, como la Paco de Miguel. Pumquis, pumquis. Ay, bravo, bravo. Ay, que por cierto, ya fueron al Spotify. Hoy me di cuenta que sí subió sus canciones. El Paco de Miguel. Les voy a poner aquí. A ver, vamos a ponerle. Dajeli, mi sueño. Y miren, pone que vengan los bomberos, mi cuco. Me vamos a ponerle. Ahora sí le hice como el Paco de Miguel. Andaban así en la fiesta, pero ya no porque nos van a cobrar el copyright. Entonces ya no. ¿Cómo le habrá hecho el Paco de Miguel? ¿Habrá pagado los derechos, yo creo, de las canciones? Bueno, vamos a seguir leyendo la historia. Andaban ahí en la fiesta bailando el cu, cu, cu. Después de ese primer baile, ya no me despegué de él y todo el resto de la fiesta me la pasé bailando a su lado. En un cierto momento le dije que anotara mi número, ya que estaba segura que no me lo iba a pedir. Pues a lo mejor no le gustabas, amiga, y tú metiéndotele. Así que terminó anotándolo. Aquella noche había ganado en la rifa una pantalla de televisión y pues no sabía cómo me regresaría a mi casa con semejante pantalla. Y eso sí pasa en las fiestas de los hospitales. Yo nunca fui a ninguna fiesta de Lins, pero dicen que se ganan hasta carros y viajes debería de ir. Desde aquella noche tenía la esperanza de que él me invitara, que me enviara un mensaje. Pero esto no pasó. Así que conforme pasaban los días, yo decidí olvidarlo. Ay, amiga, pobre, ilusa. Pues si no te había dado ahí esperanza y tú hayas. Cuando un día cualquiera me entra un mensaje y era de él. Y solo decía, hola. ¿Qué onda, punta? Bueno, aquí no sé cómo es el tal Dr. Milhouse. Ah, no, pero ¿cómo era Milhouse de Dati? Edi, Lisa, hola. Vamos a ponerte a ti Lisa y a él Dr. Milhouse. Dice, a lo cual respondí, hola. ¿Quién eres? Ay, sí. Ahora ya quién eres, ¿no? Como si no supieras. Cuando él me dijo que era el doctor con el que había bailado toda la noche en aquella fiesta, mi corazón explotó de alegría. Ay, sí. Y no que lo querías olvidar, ridícula. Comenzamos a hablar y así seguimos durante casi un mes. Y claramente cuando me lo encontraba, por casualidad en el hospital, solo lo saludaba y platicábamos. Porque claro, eran de turnos distintos. ¿De qué turno me dijiste que eras tu amiga? Bueno, él dice que... Ah, tú eras del matutino y él del vespertino. Un día, durante mi salida, él me mandó un mensaje diciendo que si podíamos vernos, ya que él había llegado temprano ese día. Y me dijo que le gustaría que nos conociéramos más. A lo cual, pues pensé que siendo doctor, solamente me quería para la... Muy lista, amiga. Qué bueno que te das cuenta. Por lo menos estos videos sirven para instruirlas, para que no caigan como moscas, amigas. Pero bueno. Entonces, esta era del turno matutino, el otro vespertino. Y ese día llegó temprano, claro, para encontrársela para otras cosas cochinos. Vamos a ver. Y como bien dices, Mr. Doctor, uno tiene que ser directo. Así que yo, sin darle tanto rodeo, le dije que directamente fuéramos al grano. Y me dijera que qué era lo que quería conmigo. Si conocernos para una relación o solo para practicarle el EP. Que fuera directo, ya que a mí no me gustaba andar con rodeos. A lo cual, él solo se sorprendió y me contestó que quería conocerme y ver qué pasaba. Ay, sí. Indeciso. No, no, no. Que te diga claramente. Si ya tú... Mira, si tú también dices, no sé qué va a pasar, está bien. Pero si tú ya le estás diciendo, quiero que me digas. Si una vez te hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no. Pero ustedes, ¿qué hubieran hecho? Si alguien... Porque todos hemos estado en esa situación. Que le dice la otra persona. No, pues yo quiero. Y tú no, ¿sabes qué harían? Si les dice, no, pues no sé. Pues se van de ahí, ¿no? Se van de ahí, pero bueno, les digo, ven las banderas rojas, pero les encanta hacerse daltónicos. Dice, claramente al ver su reacción, en cuanto le dije que fuera directo conmigo, sentí que la regué. Pero bueno, tampoco me gusta que no sean claros en cuanto a lo que quieren. Amiga, tú no la regaste. Tú fuiste muy directa. Tú querías saber qué quería. Si el otro no sabe, está bien. O sea, no tiene por qué saberlo. Pero entonces, tú huye de ahí. Pasaron los días y mensajeábamos respecto a lo típico de cosas que nos gustaban y eso. Asimismo, también cosas de los pacientes que estaban en piso. Ah, o sea, si eras doctora. Poco a poco, la doctora Lisa dice, poco a poco durante las pláticas que teníamos por mensajes, él fue sacando su lado donde necesitaba la LP. ¡Cochinos! Y haciéndome propuestas indecorosas. Claro que él actuaba ya con pena cuando me tenía enfrente. Ah, y así son todos. Muy gallitos por WhatsApp y por... Ay, sí, pero a la hora de la hora, miran, ridículos. Yo, Mr. Doctor, me terminé hartando de que actuara así. Por WhatsApp uno y en la vida real otro. Así que decidí tomar la iniciativa. Y lo cité en el último piso del hospital, donde estaban los baños y los vestidores del hospital. ¡Cochinos! Pero si esos baños hablaran, ¿cuánto no habría... Se sabrían de la LP. ¡Cochinos! Y pues claro, yo ya cansada de tanta palabrería y nada de acción, agarré y que lo meto al vestidor de mujeres. Y sí, Mr. Doctor, ahí, dentro de las regaderas, practicamos la LP. ¡Cochinos! Sin embargo, para mi desgracia, duró muy poco. A lo cual, yo me sentí muy decepcionada. Pues les digo, son muy gallitos, muy gallitos. Pero, por favor, pollitos, pollitos en fuga. Pollitos de colores de los que se mueren luego, luego al día siguiente. Ay, pobres pollitos, no compren esos pollitos que los pintan de colores. Dicen, así que agarré y solo me limpié y me vestí y me fui rápido. Ya que cabe destacar que había cámara. ¡Amiga! ¿Te gusta que te graben? Como la casa de los famosos. Que, por cierto, la Wendy y la Kimberly van a entrar a la casa de los famosos. ¿Qué va a ser como el Big Brother de estos tiempos? Esos programas me gustan porque es mucho chisme. Like si quieren que haga una sección. Es que ya les he dicho, ¿no? Que yo quiero hacer una sección de chismes de la semana. Que no hable nada de mi cena, nomás de chisme de la semana. Like si quieren que la haga. Porque esos programas donde anda uno viendo. Era como nuestro TikTok, eran como las redes sociales de nuestros tiempos. Like si tú también viste Big Brother. Big Brother VIP Brother VIP. Salía la Galilea Montijo. Dice, dice, había cámaras. Pero yo siendo amiga del jefe de sistemas, sabíamos los puntos ciegos de las cámaras. Y cuando nos servían. ¡Ay! Muy listilla. Doctora listilla. Por eso eres como la Lisa Simpson. Listilla. Dice, claramente le mandé un mensaje diciendo que me iría para que no se diera cuenta. Y que él saliera en cuanto yo le dijera. Ya que había visto que iba entrando uno de los policías de seguridad del hospital. ¡Ándale! ¡Los iba a cachar el policía! Posteriormente, claro que tenía que contarle a mi amiga todo lo que había pasado con Santo y Ceña. A lo que ella le apodó Milhouse el 5 minutos. La verdad. El pollito de colores 5 minutos. Porque no dio para más. Claramente, después de aquella encerrada en el vestidor. No volvimos a hablar casi en un mes. Yo ya había dado por terminado aquel encuentro fugaz. Pero no. Él volvió a escribirme diciendo que me quería ver. A lo cual yo lo evité por algún tiempo. Hasta que me lo encontré. Y bueno. Decidí darle una segunda oportunidad. Para ver si de 5 minutos por lo menos pasaba 10 minutos. Sin embargo, en esa segunda oportunidad. Yo ya tenía muy claro. Que él solamente sería un pasatiempo para mí. ¡Muy bien, doctora Lisa! ¡Que seas como Teresa! Así que nuestros encuentros posteriores ya eran en un 5 letras. Pero él seguía durando menos de 5 minutos. Y solo un round. Ya no podía justificarlo más. Ay, sí, amiga. Ya, córrelo, por favor. Ridículo, viejo ridículo. Yo era quien se quedaba con las 12. No las 3. Con las 12. ¡Cochino y coliente! ¡Qué buena, amiga! Esas son las trías de la posguardia. Cansado, cochino y coliente. Pues cansada no acababas. ¿De qué te ibas a cansar en 5 minutos? Pero bueno, hubo algún par de veces donde ya no teníamos contacto ni un mensaje nos mandábamos. Hasta que comencé a notar que algo no cuadraba con lo que en su momento platicábamos y las acciones que tenía. Esto sí está raro. Él era conocido por ser muy serio. Poco hablador. Pero eso sí, hay que reconocer que era muy buen médico y le interesaban mucho sus pacientes. Pues eso sí, una cosa es la LP y otra es la práctica médica. Hasta que cansada de que solo me escribía cada mes o dos meses, le dije que se dejara de sus endejadas. De que si quería o no algo serio conmigo. Cuando yo ya me había dado cuenta que solamente me quería para el LP. Pues ya, amiga, si tú también habías decidido que solamente era para el LP, ¿para qué te andabas ahí? Ya, nada más ve lo parece. Que a veces las personas son bien complicadas. Días después, mi amiga, a la que le contaba todo, me preguntó que si el doctor tenía algún familiar dentro del hospital. Y pues yo le respondí que no. O al menos que yo no sabía. Y le pregunté que por qué lo decía. A lo cual, ella me dijo que el doctor estaba con una mujer e iban subiendo el elevador. Y cuando él vio a mi amiga, solamente agachó la cabeza como si le diera vergüenza. A lo mejor por eso duraba tan poquito, porque tenía que rendirle a dos mujeres un camino. Dice, pues en cuanto me dijo eso, Mr. Doctor, yo en chinga me puse a llamarle a mis contactos del hospital. Claro, porque yo, aparte de Lepeña, soy influyente. Ay, qué buena frase. Porque yo, además de Lepeña, soy influyente. Ay, amiga. O sea, Lexi, tú también eres bien influyente en el hospital. Este no es del IMSS, pero hay muchas que son influyentes con el sindicato. Y claro, aparte de influyente, gustosa de los chismes. Es que acá nos encantan el chisme. Pues entre una de mis fuentes me enteré que el doctor Milhouse, 5 minutos, tenía novia. Y ya llevaba con ella más de 6 años. Y yo me quedé... Payasitos aquí. Pues ahí fue donde dije, ojo de loca, no se equivoca. Ay, amiga. Ahora resulta, ¿no? Muy espía. A ver, ¿por qué no te diste cuenta desde el inicio, por favor? Pues así mismo tenía que saber más y conocer acerca de mi rival de amores. Ay, amiga. ¿Cómo les encanta el drama? Pues ya, desde ahí lo hubieras dejado. O sea, ni quería nada serio. Ni era bueno para el Lepe. Y aparte tenía novia. ¿Para qué tanto drama? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Déjenme en los comentarios. Si historia 3, historia número 3, yo hubiera hecho esto. Historia número 2, esto. Ah, sí. Déjenme en sus comentarios para que así interactuemos. Los voy a estar leyendo. Dice, parte de mi trabajo era pasar con todos los pacientes para asegurarme que estuvieran bien atendidos e informados. Ah, no eras doctora, eras como tipo de trabajo social o como de estas que supervisan que el hospital trabaje bien. Así que cuando me confirmaron que la chica con la que subió era su novia y tenía a un familiar internado, no dudé en subir a la habitación. O sea, que ten... Pero es que no entiendo acá. O sea, había un paciente internado, pero no sabía si era familiar de la novia o familiar del médico, del doctor Milhouse. Vamos a ver, qué buen chisme. Es que bueno se está poniendo este chisme. Para hacer mi presentación con el familiar y corroborar que estuviera bien atendido, él se dio cuenta pero no dijo nada hasta días después que me llamó para que lo viera en aquel último piso. O sea, que era familiar del doctor Milhouse. Entonces me llamó y me dijo que lo viera en el último piso para poder platicar conmigo. Yo tenía tantas ganas de mentorle su madrecita, pero le reconocía que la finta que tenía le servía para pasar desapercibido. Pero conmigo no sirvió mucho. Ay, sí, muy perrilla, pero te diste cuenta bien tarde, por favor, amiga. Dice, Él me dijo que apenas le había pedido que fueran novios hace un mes y me lo comentaría, pues quería tenernos a las dos. Como el otro de la primera historia. Ay, pero aparte, yo insisto, no entiendo, no entiendo. Si es nada más cinco minutos, ¿para qué quieres? Ay, pero bueno. Si así cinco minutos iba a durar 2.5 minutos, amiga. Yo solo me reí, pero terminé aceptando ser la otra. Ay, amiga, ¿estás babosa o qué, ridícula? Mira, tu cuerpo, tu decisión, pero mira, me dan ganas de aventarte un jicamazo. Porque, de verdad, así vamos a ser una sección jicamazo para la babosa esta. Me haces enojar, amiga. Así pasaron algunos meses donde él la terminaba para estar conmigo, pero jamás le creí, puesto que estaba segura que no la dejaría. Tiempo después lo ascendieron a su director médico por su dedicación y teníamos más contacto, ya que yo le daba todas las quejas y él tenía que resolverlas. Durante ese tiempo seguimos practicando la LP en cada lugar donde podíamos, incluso dentro de su oficina, de la mía, en el baño, en el sótano y en el mismísimo estacionamiento. Cochinos. Bueno, pues, ¿cómo los iban a cachar si nomás dura cinco minutos, ya? Ay, por favor. Y claro, Mr. Doctor, yo también tenía que aprovechar los beneficios que tenía de él siendo subdirector médico, como pases de entrada y pases de salida. O sea, para llegar tarde, pues me lo agarro para que pueda llegar. Si entro a las ocho, llego a las dos de la tarde. Si salgo a las dos, llego a las dos para irme a las dos, como mi TikTok que hice apenas. Dice, ya que en el hospital no podíamos salir si no autorizaba el director o el subdirector médico, y pues yo con él gozaba de poder y poder salir cuando yo quisiera. Ay, o sea, ¿te gusta el poder ridícula? No más que él, pues, no podía más que cinco minutos. Claro, también de poder dar solución a las peticiones de los pacientes, porque por mucha LP también teníamos que hacer un buen trabajo, ya que entre menos quejas tuviéramos y más pacientes satisfechos, eso se reflejaba en nuestro bono. Pues claro, las mujeres ya no solamente le peñan, también facturan. Pero llegó el día donde él me dio la noticia de que había presentado su examen para hacer la especialidad en urgencias, y se había quedado así que él iba a renunciar al hospital, pues ya no podía seguir trabajando. Pues claro, y cuando uno entra en la especialidad, pues ya no le da tiempo de nada, y mucho menos en urgencias. La verdad, aquel día sentí demasiado feo, pues quieras o no, ya me había encariñado con él, y también porque ya no podría gozar de los beneficios que tenía, pero lo gozado ya nadie me lo quitaría. Ay, amiga, para lo poquito que gozaste, por favor, con tan poquito, con tan poquito chorizo, haces tu tinga. No, la tinga no se hace con chorizo. ¿Con qué se hace? Con pollo se hace la tinga. Dice, así que cuando pasó a mi oficina a despedirse de mí, pues ya era su último día, yo, Mr. Doctor, comencé a llorar. Ay, ridícula, por favor. Pero bueno, tu cuerpo, tu decisión. Él solo me abrazó y mi amiga nos dejó solos, puesto teníamos que despedirnos, ahí mismo. Él me dijo que no quería que nos dejáramos de ver, y aunque él se fuera, iba a seguir viniendo en apoyo a algunos médicos para los que trabajaba. O sea, ay, no, amiga, no le iba a dar tiempo, por favor. Si en urgencia, en las guardias hacen ABC, guardias ABC. Ay, les queda muy poquito tiempo libre. Tú crees que iba a ir a trap, tú crees, chiquis, por favor. Pobre ilusa. Él me dijo que seguiríamos teniendo contacto y que vendría a verme incluso a mi casa. Y claro, podríamos practicar la LP. Es más, esa tarde practicamos la LP por última vez en mi oficina. Ay, tu amiga cochina, seguramente él grababa también para verlos a los dos. Meses después, él seguía yendo al hospital tal cual me lo había comentado. Y yo seguía haciendo mi trabajo como siempre, hasta que nuevamente mi amiga me presentó a otro doctor, el cual es médico intensivista. Y con él comencé a tener más contacto, pues él iba más por las mañanas a revisar a sus pacientes y a dar su consulta particular. Él me había dado su número según para que le notificara si es que había alguna queja de los pacientes. Es la típica historia de, oye, ¿me pasas tu número para pasarte este artículo? ¿Para que me des informe? Mangos, ¿qué? Pero aquí entra un segundo personaje. Ay, ya tenemos segunda temporada. O sea, se ve el urgenciólogo y llega el intensivista. Entonces me dio su número para si había quejas de pacientes. Y así él pudiera darle solución. Yo también le di mi número, así que comenzó a mandarme mensajes. Y cuando me lo llevaba a encontrar en mis visitas, pues él me invitaba a un café o me pedía ir a comer juntos. Hasta que un día el intensivista me confesó que yo le gustaba. Amiga, ya ves, por algo pasan las cosas. Ya manda a volar al urgenciólogo. Aparte ya ni está ahí el doctor urgenciólogo Milhouse 5 minutos. Ese día me invitó a comer. Nos sentamos a platicar y me preguntó si yo había salido con alguien del hospital. Y pues ya sabes, pueblo chico, infierno grande. Ay, amiga, pues sí, por eso miren, no se metan con alguien en el hospital. Así que le comenté, pues que sí, que había salido con alguien hace tiempo. Pues conforme pasaban los meses, yo seguía platicando con ambos. El doctor intensivista era quien seguía teniendo detalles conmigo. No acepté ser nada de él, pues no me atraía. Pero me caía súper bien. Ay, ¿por qué son así de tontas? O sea, el que dura 5 minutos no las trata bien. Tiene novia y este otro que es intensivista ya con especialidad. El otro era médico general todavía. Ay, son muy tontas a veces, amigas. Ya no sé qué hacer con ustedes. Les voy a dar un curso o algo para que venga la enfermera Dulua a darles curso. Así que cuando me llegaban a preguntar sobre algún médico internista intensivista, yo lo recomendaba a él y les proporcionaba sus datos, los datos de su asistente para que pues les diera información. Cuando veía al Dr. Milhouse, entre pláticas, siempre me decía que admiraba mucho al doctor para el que trabajaba, ya que era un excelente médico. Tenía demasiado conocimiento y le enseñaba mucho, así que quería ser como él. Pues en algún momento, entre tanta admiración, me di cuenta que jamás me había dicho el nombre de dicho doctor con el cual trabajaba en sus tiempos libres. O sea, claro, o sea, en sus pocos tiempos libres del doctor urgenciólogo, bueno, residente de urgencias, trabajaba con el doctor intensivista internista. Yo creo, pues el otro yo creo que tenía como sus treinta y tantos y este ridículo como sus veintitantos. ¿Y tú cuántos años tenías? No voy a decir tu nombre, doctora Lisa, bueno, secretaria Lisa. Dice, entre tanta admiración, me di cuenta que jamás me había dicho el nombre de ese doctor para el cual trabajaba, así que le pregunté, ¿y cuál va siendo mi sorpresa? Que era el mismo doctor que me había dicho que le gustaba, el intensivista. ¿Ustedes con quién se hubieran quedado, con el internista intensivista o con el urgenciólogo? Los dos somos pobres, los urgencios tampoco ganan tanto. La verdad, Mr. Doctor, yo decidí jamás decirle nada a ninguno de los dos. Me hice siempre la que la Virgen me hablaba. En cuanto salía la plática sobre este médico, me hacía la tonta. Hasta que el intensivista le dijo al doctor Milhouse que yo le gustaba desde hace mucho tiempo y que siempre tenía detalles conmigo. Ya le va a romper el cocoró al doctor Milhouse. Ahí no se lo va a romper si tenía otra novia y no le importaba, por favor. Dice, y ya se puede. Pero el que va a quedarse, el que más va a sufrir va a ser el intensivista. ¿Cuánto van a qué? Dice, pobrecito, tonto, tonto, mucha especialidad, mucho posgrado, pero ahí van de tontos a caer. La que menos los quiere, ahí van de ridículos. Dice, le contó que desde hace mucho yo le gustaba y que tenía detalles conmigo. Los cuales, pues la verdad, yo nunca le rechazaba. Y eso se terminó enterando el doctor Milhouse. Ambiciosa como Teresa y como Rubí, descarada. O sea, no te gustaba, pero bien que le aceptaba sus regalitos y sus regarrotes, seguramente. Pues sí, Mr. Doctor, como te imaginarás, se armó tremendo pleito. Pues yo seguía practicando la LP con el doctor Milhouse y aceptándole los detalles que me enviaba su jefe. O sea, sí. Pasaste a ser la mismísima Teresa. Dice, pues una no tiene que ser tonta y debe aprovechar tonto todo. O sea, si es cierto, mírenla, mírenla. O sea, yo juzgándole hace rato que era tonta, pero no fue nada tonta. O sea, más bien nos hiciste que eres mosca muerta. Mustia. Mira, amiga, perdóname, no voy a decir tu no. Pero yo diciendo, ay, no, bien tonta, bien tonta. Y ahora andando con los dos. Así son. Las veo las personas tontas, pero son las más moviditas. Dice, hay que aprovechar todo. Esos consejos me los daba mi amiga. Y sí, mi amiga es Teresa. Dice, con la cual compartía todo lo que me mandaba el doctor. Ella solamente se reía, pues el doctor Milhouse hacía poco me había encargado que apoyara a este médico, estando más al pendiente de la atención de sus pacientes. Y que lo notificara cualquier inconveniente. Ja, 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 ja. Pobre tonto iluso. ¡Qué giro inesperado! Pasaste de ser la pobre víctima a ser la máxima villana de esta historia. Pues siguieron pasando los meses y varios de mi familia tuvieron que acudir al doctor. Y pues el doctor intensivista los atendía o mandaba a alguien de su equipo sin cobrarme nada. Así que aproveché todo ese apoyo, pero le pedía que fuese discreto y no le comentara nada al doctor Milhouse. O sea, aparte de que ya sabían, tanto el intensivista como el Milhouse, el otro baboso todavía te seguía soportando. O sea, te seguías aprovechando de él y él, les digo, mucha carrera, mucho posgrado, pero caen ante cualquier Teresa. Dice, así mismo, como él seguía insistiendo en tener algo conmigo, yo aprovechaba y el doctor intensivista ya no comentaba nada con el doctor Milhouse. O sea, le decías, si quieres conmigo, no le digas nada al Milhouse. ¡Qué mala eres! ¡Qué es mala, Teresa! Así pasó el tiempo y el doctor intensivista me mandaba mensajes para saber a qué hora saldría y que él mismo me llevaría a su casa. Por cierto, no te he contado que el doctor intensivista, uff, tenía dos carros último modelo. Uno era una Mercedes como tu camioneta. ¡Aaah! No vamos a hablar de esos temas porque ya me dijeron que me pueden. ¡Y no! ¡Me van a levantar como el otro! ¡Ridículo! Y también tenía un Audi. El doctor me ofreció trabajar poco después, así que todos los días ya no tenía que irme en Uber o en Kombi, pues tenía un chofer particular a mi casa. Incluso una vez fue tanta mi maldad que hice que el doctor intensivista me llevara a mi casa en donde ya me estaba esperando el doctor Milhouse. ¡Mendiga desgraciada! ¡Bruja del demonio! Todos creyendo que eras la mismísima víctima y mira, ya no puedo con estos giros inesperados. Ya saben, me siento muy orgulloso de ustedes, ya saben darles giros inesperados a las historias. Dice... Y me ofrecieron un trabajo con mucho más ingresos, no sabía si renunciar o no, porque no quería dejar de ver ni al doctor Milhouse, que ya estaba en el segundo año de la especialidad, ni tampoco seguir con los lujos y todos los apoyos del doctor intensivista. Sin embargo, pues terminé renunciando Mr. Doctor, porque yo como Teresa tengo que ser una mujer independiente y no caer ante los sentimientos. Y no me lo estoy inventando, amigos, así está todo esto, eh. Así que les dejé muy claro a los dos que podríamos seguirnos viendo, pero como diría a MP3, bajo mis condiciones. Amiga, tienes 23, casi 24 años, o sea, también eres gorilover. Así ya han pasado un par de meses. Te cuento que el doctor Milhouse próximamente va a ser R3, y el doctor internista intensivista pues sigue trabajando y le va bastante bien. El doctor Milhouse sigue con su novia, con la cual pues tiene muchos problemas, pues casi no se ven por el tiempo que él pasa en su residencia de urgencias, y también porque tiene que ir a trabajar al hospital privado cuando lo mandan. Y es ahí donde puedo asegurar que nos vemos más nosotros, porque muchas veces no va al hospital, sino a verme. ¡Pobre doctora tonta! Mira, yo no creía, o sea, estoy muy sorprendido de esta historia. De verdad, yo pensé que te estaba diciendo tonta al inicio y tonto acabé yo. Durante este tiempo he notado que ha cambiado su forma de ver esta relación que tiene conmigo, pues hace un par de meses me ha insistido que tengo un hijo con él. Cuando yo fui muy clara y acepté ser la otra, pero solamente para practicarle LP. Además, obviamente nunca me voy a embarazar de un residente, cuando tengo la oportunidad de ser la esposa de un adscrito. ¡Ay, no puede ser, eres muy mala! Obviamente siempre en los cuidados, y siempre estoy al pendiente con mi ginecobstetra, de tener todos los cuidados y descartar cualquier infección de transmisión sexual. Eso sí, qué bueno, por lo menos. Mucha LP, eso sí, su cuerpo, su decisión, yo ahí no voy a juzgar a nadie. Su cuerpo, su decisión, está bien. Si quieren ser así, yo no voy a decir nada. Pero qué bueno que se estén cuidando. Váyanse a hacer su colposcopio y su papá Nicolau cada año, por favor. Muy bien, tu doctora Teresa Liza. Dice, Asimismo, te reitero que él ha querido cambiar nuestros acuerdos iniciales, lo cual sí me ha hecho dudar un poco. Pero no he aceptado, pues él solo quiere que quede embarazada para poder dejar a su novia. Yo he seguido practicando la LP con el doctor Milhouse y trabajando con el doctor intensivista, con el cual de vez en cuando, para tener ciertos beneficios, pues también le brindo un poco de LP. Él tiene casi 30 años y yo 24, así que nos faltan muchas metas por cumplir, ya que ambos queremos estar bien preparados. Yo no me pierdo ninguno de tus videos, espero que sigas teniendo el mismo éxito y que cuentes mi historia. Estaba nerviosa entre si mandarla o no, ya que pues no me siento muy orgullosa de practicarle LP. Y por cierto, como seguramente te lo estarás preguntando, el doctor Milhouse 5 minutos ya ha avanzado bastante y pues podemos decir que al menos ya dura media hora, así que quitémosle ese apodo. Y si me lo mandó así, amigo, no me estoy inventando nada. Y dice, ah, y en cuanto al intensivista, pues él, él es un hombre soltero y ya grande que no creo que nunca se case. Así que seguiré, pues, aprovechándome de los beneficios. Te mando capturas de las cosas que me escribe. Ay, no, 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 no. Ay, no, manda cosas, no, esas sí no las vamos a poner, nos manda capturas de pantalla. Pero dice el doctor intensivista. Dice, ja, 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 ahorita bajo a agarrarte a besos. Ay, fuerte. Ay, no, 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 amiga. Eres muy mala como Teresa, pero a la vez muy lista. No hiciste creer que eras muy tonta, pero terminaste siendo... Ay, no, no. Pasemos a la siguiente historia, pero por favor denle like y compartan este video. Compártanlo y suscríbanse. Historia número 4. Terminé con mi novio por el entrenador del gimnasio. Bueno, pues vamos con la cuarta historia. Hola, Mr. Doctor. Mi historia no habla de algún doctor, pero sí de un psicólogo. Oye, ahora sí andamos muy... Muchos psicólogos. La segunda fue de nutriólogo con nutrióloga con psicólogo. Ay, vamos a ver, a ver. No se me ocurrió ningún título. Espero que tú le puedas poner uno. Que sea anónimo, por favor. Te cuento que soy de Durango y todo comienza hace dos años atrás. Yo tenía novio en ese entonces, pero desde el principio de la relación me engañaba. Cosa pues que yo le pasaba por ser estúpida. Pero así duramos un año con que volvíamos y cortábamos. Hasta que decidí meterme al gimnasio. Cerca de mi casa hay uno y por eso me animé. Eso muy bien, mamoni. Ay, tengo una... Ahora que fui a la carrera de obesidad me sentí muy orgulloso. Porque en esta carrera de la ciudad fueron un buen de seguidores míos. Y había señoras que me dijeron, yo quiero ser su paciente y ya próximamente... Este video va a salir en jueves. O sea, mañana viernes voy a conocer... Bueno, ya la conozco a doña Genoveva. Porque ya sé que ve mis videos. Genoveva, le mando saludos. Le dije que iba a mandar un día un saludo. Saludos, Genoveva. Haga... Guarda este pedacito de video. Saludos, doña Genoveva. Porque todas las frases... Íbamos ahí en la caminata y me iba diciendo todas las frases. Me decía... Ridícula, coche. Y me dijo... ¡Eso, mamona! Me decía cuando pasamos la... Acabamos la caminata. Me decía... ¡Eso, mamona! ¡Eso, mamona! Que te metiste al gimnasio. Saludos, doña Genoveva. Ojalá que le gusten estas historias. Dice... Cerca de mi casa hay un gimnasio y por eso me animé. Todo muy bien. Pero para este punto yo ya no quería nada con mi novio. Él iba y me insistía para volver y tener una mejor relación. Pero yo ya no estaba dispuesta a caer en su juego. Porque te cueme, pero te cuje. Como la canción de la Shakira y la Karol. A los dos días de estar yendo al gimnasio, me di cuenta que un muchacho me veía mucho. Y yo dije... ¿Y si me meto con él? ¿Y si me meto con él? ¡Ay! Ahora sí andan muy gorilovers. ¿Y si me meto con él? Siempre que pasaba había un viejito que me decía... Adiós, bonita. Y yo decía... ¿Y si me meto con él? 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 Oh, ya vieron que se reencontraron la Charlotte Lascurain y la MP3. ¿Like si quieren que reaccione a la pelea de Charlotte Lascurain? Ay, claro que todos se lo están inventando. Porque aparte todo lo planeó el Badabum. Eso está más planeado que otra cosa, por favor. Pero bueno. Y también la Charlotte Lascurain se anda peleando con la Yerima. Ahora que me la encuentra la Yerima de nuevo le voy a decir... Oye, ¿de verdad te andas peleando con la Charlotte Lascurain? Bueno, vamos a seguirle acá. Dice... A los dos días un muchacho y yo dije... ¿Y si me meto con él? Pero también dije... ¿Por qué me verá tanto? Y la verdad, Mr. Doctor... Pues sí, estaba muy guapo. Entonces dije... Pues X, a lo mejor y es cosa mía. Al poco tiempo me llegó una solicitud en Facebook. ¿Y qué crees? Era el mismísimo muchacho guapo del gimnasio. Obviamente lo acepté. Me mandó mensaje y me decía... Hola, ¿tú vas al gym tal? Y ya, yo súper emocionada, le contesté que sí. Que sí era yo. Desde ahí empezamos a platicar. Y ya en el gimnasio nos saludábamos. Pero pues todo tranquilo. Él es mayor que yo. Pero la verdad, para mí, eso no iba a ser ningún problema. Siempre me han atraído los hombres mayores. Y él no iba a ser la excepción. A mí me gustan mayores. De esos que... Por cierto, esa fue de las primeras canciones con las que hizo famoso mi Bad Bunny. Ay. Apenas puse en Twitter. ¿Se acuerdan cuando vino en 2018 a la Feria de Puebla? 20 pesos costaba su boleto del Bad Bunny. Ahora ya cuesta 8 mil pesos. Pero qué bueno, sigue siendo humilde, mi chiquito, por haber venido a la Feria de Puebla. Él, además de tener más años que yo, era muy guapo. Tenía barba y muchos tatuajes. Amiga. No seré el mismo psicólogo de la historia número 2. Porque también el otro era psicólogo y también tatuado y muy fuckboy. Y eso lo hacía, para mí, muy atractivo. Y mira, amigo, ¿no? O sea, no lo planeamos, ¿eh? O sea, yo estoy leyendo apenas la historia. Oye, ¿qué tal si es el mismo? Conforme seguimos platicando, yo fui agarrándole mucha confianza. Y le mandé... ¡Ihhh! Ah, bueno. Y le mandé una foto enseñándole mi... Mi moretón. Porque tenía un moretón en la pierna. Así dice, un moretón en la pierna. Obviamente, era pretexto para que viera mis calzoncillos con encaje. ¡Ihhh! Oye, amigas, a ustedes les gusta mucho la lencería. Dice, y de ahí empezamos a mandarnos más fotos y a cachondear. Yo pensaba que todo se iba a quedar por mensaje. Hasta que me dice, hay que vernos afuera del gimnasio. Y la verdad, yo tenía mucho miedo. Pero la LP era más grande. Dice, fuimos a su consultorio de psicología. El cual tenía de esas camitas que no sabes si es de cinco letras o es para tomar terapia. ¡Ay, amigas del sadomasoquismo! Y obviamente, ahí, en su consultorio, en esa camilla, pasó lo que tenía que pasar. Y de ahí comenzamos a vernos muy frecuentemente para practicar la LP. El problema fue cuando me di cuenta que yo no era la única con la que salía del gimnasio. ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Empaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Esto ni siquiera existe, pero concuerdo con ti! Ay, amiga, seguramente era el mismo psicólogo de la segunda. Tatuado, psicólogo, barbón y fuckboy. Eran más chavas con las que se mensajeaba y salía. Seguramente para practicar la LP. Cuando supe eso, Mr. Doctor, la verdad, sí me sentí muy mal. Yo ya le había agarrado cariño, porque él se comportaba muy bien conmigo, muy atento, cariñoso y amable. Y por un momento, no le di fin a la derrelación, porque también practicar la LP con él era muy delicioso. Ya para el mes de enero, sí tuvimos problemas y hablé con él sobre lo que me había enterado. Obviamente lo negó todo, pero yo ya estaba decidida en dejar todo. Y pues ya, decidí que no nos mensajeáramos y me he cambiado de gimnasio. Ahora, extraño practicar la LP, pero hace un par de días me acabo de dar cuenta que en el nuevo gimnasio también hay de ese tipo de psicólogos. Ay, amiga, qué fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que ha de ser el mismo psicólogo. Déjenme en los comentarios, amigos. A ver, vamos a entrar a tu foto de perfil. Ah, no, está privada. Muy bien, qué bueno que está privada, mija. Para que no te... Para que no, porque acá no evidenciamos a nadie. Historia número 5. Mis amantes me contagiaron BPH. Hola, Mr. Doctor. Me gustaría contarte mi historia con el BPH. Hay otra... Miren, ahora sí muchas historias muy buenas con reflexiones y con temas médicos. Qué buena historia, eh. Vamos a ver. Quisiera que fuera anónimo, por favor. Bueno, pues yo soy una mujer de 28 años, casada y con mi marido en los Estados Unidos. Uy, ya, desde ahí. ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner este... Mari, para que no... Mari, porque aquí no vamos a poner su nombre. Dice, casada con mi marido que está en los Estados Unidos. Una relación con demasiados altibajos y peor con la distancia. Yo soy mamá, estudio y trabajo. Bueno, pues mi historia comienza a partir de que empecé a tener muchos problemas con mi esposo. Las desventuras económicas y su frialdad hacia conmigo. Pues eso hizo que yo tomara decisiones equivocadas. Hace cinco años, me reencontré con Roberto. ¿Quién fuera mi novio de la preparatoria? Y pues ya sabes, ¿a quién le dan pan que llore? Uno mal querido y con frío. Pues comencé a tener mis encuentros casuales con él. Digamos que se convirtió en mi paño de lágrimas y de otras cosas cuando yo me agarraba de la greña con mi esposo. Pues cuando te agarras de la greña con el otro, también el otro te agarraba de las greñas, cochina. He de decirte que pues en un principio era divertido. Me había levantado mucho el ego. Y aunque la LP muy pocas veces la disfruté con él, pues era chido. Ya que me distraía de todas mis presiones familiares, con las que yo cargaba desde ese tiempo. Entre esas presiones, era que el negocio que teníamos, pues no estaba en su mejor etapa. Y como trabajamos con dinero prestado, pues yo tenía mucha presión encima. Y pues también descubrí que mi esposo hablaba con una proveedora del negocio. Felices los cuatro amigos, felices los cuatro. Yo le encontré que él borraba sus mensajes de WhatsApp, entre otras cosas. La verdad no sé si llegó algo más con ella. Pero pues ojo de loca, no se equivoca. Pasó un tiempo y mi familia le ofreció llevárselo a trabajar a Estados Unidos. Y pues como nuestra situación económica no estaba bien, y tampoco nuestra pareja mejoraba. Pues tomamos la decisión de que se fuera. Y así fue. Durante un tiempo breve me mantuve sin ver a Roberto. Como te vuelvo a repetir, era ocasional. Y la verdad, solo lo veía cuando yo tenía ganas. Hasta que mis encuentros con Roberto se volvieron más frecuente. Pues yo disfrutaba medias. Así estuve unos meses hasta que abrí una cuenta de Twitter. Ya que Roberto me había propuesto entrarle al rollo de intercambio de parejas. Iban a meterse esto del swinger. La verdad me llamó la atención. Porque yo soy bien L. Peña. Porque yo soy bien. Así le puso, porque yo soy bien L. Peña. Pero pues yo la verdad a la mera hora me rajé. Y no consumé nada de ese tipo con Roberto. Ahí mismo en Twitter conocí a Omar. La verdad conectamos muy intensamente al poco tiempo. Él es papá soltero. Y siempre le hablé con la verdad acerca de mi situación personal. A lo que él jamás le importó desde un inicio. A pesar de que estábamos muy lejos uno del otro. Nos terminamos enamorados. Ay amiga, por favor. Por favor. Te estás quejando de tu relación en Estados Unidos. Y tú con este que quién sabe dónde estaba el Omar. La verdad tenía una relación muy linda. Yo estaba soñada con Omar. Incluso disminuí mis encuentros con Roberto. Ya que pues no me generaba interés. Incluso en mi nove pretendía terminar mi relación con mi esposo. Ja, 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 ja. Lo que hace una cuando está enamorada. Y babosa, amiga, la verdad. O sea, me mandan sus stories. Pero aquí miren, yo no soy como... Como la, ¿cómo se llama? Como la Silvia Pinal. No, no, no. Yo soy como la doctora Polo. Así, está estúpido. Estúpido. Me ponen acá un meme de la doctora Polo. A mí me hablas en español. Porque la doctora Polo les dice sus verdades. La verdad, güey. Usted como llegó con su carrerita. ¿Quién sabe qué? Ay, qué estúpido eres. Infórmate, estúpido. Infórmate antes de decir algo de mí. Pero bueno. No pasó mucho tiempo para conocer en la vida real, Omar. O sea, sí se conocieron. La verdad, ese día me escapé e inventé que tenía un asunto de trabajo y me fui a ver con Omar. Mister Doctor, la experiencia fue de lo más increíble. Le dimos a la LP en todas las maneras posibles. Y aunque el tiempo fue poco, lo gozamos como nunca. Obvio, eso hizo que nos enamoráramos más. Por otro lado, con mi esposo, pues las cosas no mejoraron. Aún con la distancia, seguíamos con problemas. Pero como yo tenía a Omar, pues ya no le daba importancia. La ocasión que estuve con Omar, al día siguiente de nuestro encuentro elepeño. Yo comencé con flujo, va. Amiga. Ese flujo era muy espeso y muy amarillento. Amiga. Ah, ¿qué tal si te dio una vaginosis? Digo, una vaginitis. Bueno, una vaginosis puede ser también. Por gardenela o por este tricomonas. Ay, amiga. Cuídate o tu cándida también. Ahora sí, ¿para qué ven esto? No, pero por el coronavirus no puede ser tricomonas. Vamos a ver. Para eso es necesario hacerse su papá Nicolau y su colposcopía. Dice, y pues yo lo atribuía a que el día anterior durante el acto sangre un poco. Ay, qué intensa su LP. Pero eso no causa flujo amarillo, ni espeso, ni malolito. Bueno, no sé si olía mal, pero no sé. Dice, yo le traigo a que el día anterior durante el acto sangre un poco. Ya que su berenjena estaba un poco grande y me lastimó bastante. Ay, amiga. Pues entonces utilicé una pomada vaginal y en tres días se me calmo. Ay, amiga. Eso no causa flujo. Debes ir con el doctor. Siempre he sido una persona responsable y cuando me veía con Roberto, usábamos condón. A pesar de yo tener la OTB, siempre me cuidé. Pues claro, siempre. O sea, una cosa es que no puedan embarazarse, pero otras son las infecciones de transmisión sexual. Y con Omar también. Pero el condón, aquella ocasión, se rompió. De hecho, por eso descubrí que estaba sangrando levemente. Ay, amigos muy potentes, pues con quién se andan metiendo. Seguía, seguía así. El tiempo pasaba y comenzaron los problemas con Omar. Comencé a notar que era muy inmaduro y posesivo. Que mostraba conductas que para mí son desesperantes. Y pues como que el encanto se me fue terminando. Aún así, lo seguí viendo en otras ocasiones. Para gozar de las mieles de la LP. Pero pues, la verdad, ya no era lo mismo. Como te comenté, de principio, soy una persona que tiene muchas ocupaciones. Y eso era lo que él no podía entender. Además que descubrí que era una persona sin aspiraciones y muy mediocre. Tomé la decisión entonces de alejarme de él. Qué bueno, amiga, qué bueno. Pues que es que nada más te andas metiendo, o sea, tu cuerpo es tu decisión. Pero a ver, con el Roberto, con tu esposo de Estados Unidos, ahora con el Omar. Quierete a ti, amiga, para qué andas buscando tanto amor en otras partes. Pero bueno, vamos a seguir. Y más que ya estaba por entrar a la universidad. Y necesitaba tiempo para ocuparlo para mis hijos, mi trabajo y mis estudios. Eso. Mucha LP, mucha LP, pero hay que dedicarse. Además que recapacité acerca de que merecía estar conmigo. Y aprender a valorarme. Y construirme más para mí y para mis hijos. Así como la Miley Saur, como dice la Irene, la Miley Cyrus, como de dinosaurio. Dice, y construir para mí, mis hijos. Entonces, en ese trance de reflexión hacia mi persona, decidí ir con el médico. Decidí que ya era momento de cuidar más de mí. Y el médico que me atendió me sugirió hacerme unos estudios de todo para ver que todo estuviera bien. Ya que tengo sobrepeso. Pues sí, amiga. Y aparte, cada año tu papá Nicolau y colposcopía. Se los he dicho, no sé. Se les está di y di. Cada año su papá Nicolau y su colposcopía. Pero prefieren irse a pintar sus uñas, a ponerse su gelish, pintarse sus pelitos de colos. Por favor, en vez de eso inviertan en su mastografía después de los 40. Y su papá Nicolau y su colposcopía. Ay, no, pero bueno. Dice, me metí al gimnasio. Comencé a comer mejor y a mejorar mis hábitos, ya que emocionalmente no me encontraba nada bien. Eso me ayudó. Y aunque hay días que no la paso nada bien, trato de ponerle todas las ganas del mundo para salir adelante. Mis análisis salieron bien, solo que había que modular la cuestión alimentaria y perder el peso que tengo extra. Todo iba bien hasta que llegué con el ginecólogo. Una de las razones por las cuales acudí con él fue porque tenía un grano. Fue porque tenía un grano que me supuraba en la región perianal. Amiga, no será chancro. Ay, amiga, no, 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 no. Por eso cuídense cuando practican el LP. Eso no me gustó y acudí a realizarme mi chequeo anual de papanicolau y colposcopía para ver que todo estuviera en orden. Ay, sí. Y el otro doctor, es que siempre se les olvida pedir eso más básico. Hay unos estudios para prevenir, no. Los estudios de mujer es papanicolau y colposcopía. Dice, al momento de la exploración, el doctor no notó nada raro. De hecho, me comentó que el grano era una foliculitis. O sea, que uno de los poros donde salen los vellitos, pues se tapó. Y por eso se hizo como un granito, como un barrito. Y por eso, aparentemente, pero ya con lo del flujo, amiga. Yo, mira, me haría panel viral VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, BRDL. ¿Y cómo se llama? Y pues también, clamidia, chancro. Pero bueno. Lógicamente, al decirme eso a ese médico, pues yo me sentí más tranquila. En mi ultrasonido pélvico, todo salió en orden. En la colposcopía, no vio ninguna anomalía. De todas maneras, me dijo que me esperara el resultado del papanicolau. Que tardaría de 7 a 12 días en saber el resultado. Me dijo que tenía candidiasis. Y me recetó unos óvulos y una pomada para el grano. Pues es que la cándida no da flujo amarillo. Da flujo más como requesón. Y se hacen como placas blanquecinas. Y ese grano, ¿a poco sí? No, 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 no. Y según era ginecólogo. Bueno, vamos a ver en qué acaba esta historia. Comencé el tratamiento. Ya para ese tiempo ya había terminado mi relación con Roberto y Omar. Ay, qué bueno, amiga. Pasaron los 12 días y me llegó un mensaje. Donde me daban el resultado de mi papá Nicolau. Y ahí estaba mi desgracia, Mr. Doctor. Porque me estaban anunciando que tenía BPH. Por eso, como les dije con la doctora, en el en vivo con la doctora Tugine. La colposcopía puede salir normal, pero el papá Nicolau sí puede salir con lesiones. Y aquí ven que la colposcopía salió normal y el papá Nicolau con BPH. Yo no soy ginecólogo, pero eso ante la duda se tiene que hacer biopsia. Porque cómo es que uno, un colposcopía dice negativo y papá Nicolau positivo para BPH. Hay que agarrar un pedacito de la lesión y verla al microscopio. No hay otra, una biopsia. Digo, ¿de qué forma la biopsia? Porque acá no menciona que tenga verrugas. Pero ya saben que no todo BPH produce verrugas. Vamos a ver qué dice. Porque si nos mandó, no vamos a decir los nombres, pero nos mandó con todo y nombres. Dice, tricomonas no se observan. Hongos tampoco se observan. Dice, se sugiere tratamiento. Dice, calidad de la muestra satisfactoria. Y dice, categoría. Lo que les digo, lesión escamosa intrepitelial de bajo grado. Sugerente de BPH o NIC1. Neoplasia intracelular tipo 1. Y ya dijimos que esa se puede revertir, pero que si no puede evolucionar a 2 o a 3. Y esas ya son de alto grado. Ay, Dios mío. Ya hasta me asusté yo. Amiga, yo te haría una biopsia, la verdad. Pero no soy ginecólogo y aquí no son consultas médicas. Nada más es puro chisme. Pero esto sí está como de mujer casos de la vida real. Un día vamos a hacer nuestras series para Netflix. Contrátanos Netflix, porque estas cosas son de la vida real. Es más, si quieres venir a contar tu historia, amiga, la puedes venir a contar. Para los que no quieran venir a contar su historia, o sea, de frente, les ponemos una máscara. Contáctame, amiga. Vamos a ver en qué acaba esta historia. En cuanto recibí el diagnóstico, me quería morir, Mr. Doctor. Inmediatamente y con lágrimas en mis ojos, le conté a mi madre. Ella ya sabía parte de la historia y jamás me juzgó. Al contrario, me dijo que no me preocupara, que íbamos a manejar la situación lo más discreto posible. Que no se me ocurriera comentarlo con mi marido, ya que podría usarlo en mi contra e intentaría incluso quitarme a mis hijos. Pero esto nos sirve también de experiencia, lo platicamos. Tú puedes tener BPH en este momento, pero no quiere decir que te lo haya pasado ni Roberto, o que te lo haya pasado Omar. O que también te lo haya pasado o infectado tu esposo. Porque puede que desde, o sea, que tú hayas adquirido la infección desde hace años y hasta apenas se esté manifestando. Entonces no es propiamente por la LP. No lo podemos saber, porque depende mucho el tiempo. No hay un tiempo establecido en el que tú te infectas y das manifestaciones. Y de hecho, si por ejemplo, tu esposo supiera y dijera, ah pues tú tienes, yo me voy a hacer uno para que veas que no tengo. Y él sale negativo, eso no quiere decir que no pudiera tenerlo o que él no te lo hubiera transmitido. Pero bueno, vamos a seguir a ver en qué acaba esta historia. Con quien no fue nada fácil fue con mi papá, pero aún así me apoyó mucho. Fueron días muy difíciles. Mi papá me reprochó que yo era la responsable de todo lo que me estaba pasando. Y que eso me lo tenía bien ganado por no hacer bien las cosas. Lo más fuerte fue llegar con el médico y recibir el diagnóstico. En la misma sala de espera había una pareja que iba a chequeo de su bebé. Yo iba que no cabía de la incertidumbre y la desesperación. Llena de culpa y con el miedo de saber que incluso podría evolucionar a cáncer. En serio que no sabía que era peor mi diagnóstico o escuchar los reproches de mi padre y la presión que él ejercía contra mí. Adicional al diagnóstico, le pedí al médico que me hiciera la orden para realizarme otros estudios. Pero eso no, tú no se lo diste a pedir. El mismo médico debe de ofrecer. Recuerden que eso se debe de pedir siempre. O sea, no nada más hay un factor de riesgo para tener una infección de transmisión sexual, es tener otra. O sea, hay que descartar otras. Dice, yo le pedí que me hiciera otros estudios para descartar otras infecciones de transmisión sexual. Para saber a lo que me enfrentaba. Pero al cotizar los costos, pues vi que no podía cubrirlos. Así que recordé que había una clínica donde realizan pruebas de VIH gratis. Y esa es la Clínica Condesa. También la Casa de la Sal hace ese tipo de pruebas. Pueden acercarse a muchos. Por ejemplo, les voy a dejar en la descripción el contacto de la Clínica Condesa y de la Casa de la Sal en el contacto. Y si no, pueden ir en su estado. Busquen dónde se encuentra Capacits. Y ahí también les pueden hacer pruebas de VIH gratis. O si no, busquen en internet. Siempre hay organizaciones que pueden hacer pruebas para detectar VIH. Gratis. Pero bueno, le pedí a mi papá que me llevara ese mismo día. Y por fortuna, di negativo a otras infecciones. Qué bueno y qué bueno que te hicieron todas tanto. Y recuerden, VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, VDRL, parasífilis. Y dependiendo de los síntomas, ver si es necesario chancro o clamidia. Pero pues acá no podemos saber. A ver, vamos a ver. Ahí ven que acaba esta historia. Por fortuna, di negativo a otras infecciones. Ese día al recibir mi resultado, me atendió un muy amable consejero de la clínica. Es que eso es lo más importante, que no estén juzgando. Dice, ah, digo, ¿a qué juzgamos? Pues porque no estamos en el consultorio y nos encanta el chisme. La verdad, y nada más es por puro chisme. Pero no, y esto está muy serio. Vamos a ver. La verdad, iba choqueada de tantas emociones y me solté a llorar contándole mi situación. Le comenté que no tenía recursos para atender mi cuestión del BPH. Me confortó diciéndome que no tenía que preocuparme. Que me canalizaría al área de ginecología y que ahí me iban a poder atender totalmente gratis o con un mínimo costo. Por eso les digo, siempre hay oportunidades, no sé si era en el mundo, la Casa de la Sal en la Ciudad de México o la Clínica Condesa. O, por ejemplo, en los hospitales generales, por ejemplo, en Elgea González y en Cancerología. Bueno, en Cancerología es más difícil si no tienes cáncer, ¿no? Pero en Elgea, por ejemplo, ahí está el servicio de infectología. También pueden ir ahí, nada más tienen que sacar su pase. Dice, me dieron cita para 15 días, pero la verdad se me hizo más ameno. Con la información que fui buscando acerca del virus y la plática que tuve con el consejero, me tranquilizaron bastante. Es que eso es muy importante, que sea consejería, que la gente entienda. Porque luego los médicos hablan, bla, 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 bla. O sea, hay mucho forresplot, mucha curva de Kaplan-Mecher, muchos metanálisis. Pero a la hora de comunicarle al paciente no saben, nomás lo confunden más y le dan más miedo. Pero bueno, llegó el día de mi consulta. A pesar de que estaba un poco más tranquila y saber que el diagnóstico que llamaba no era tan grave y que podía estar bien, no dejaba de estar nerviosa. Porque es cierto, o sea, una lesión de bajo grado no necesariamente es cáncer, pero sí hay que prestarle atención y hay que vigilarla. Y en ocasiones se puede operar, se puede poner láser, por eso hay que acercarse al ginecólogo para saber cuál es la mejor opción de tratamiento ante una lesión de bajo grado como la que ella tenía o tiene. Vamos a ver en qué acaba esto. A pesar de que estaba un poco más tranquila y saber que el diagnóstico que llevaba no era tan grave y que podía estar bien, no dejaba de estar nerviosa. Ese día fui sola, tomé el transporte público hasta llegar a la clínica y ya para ese entonces estaba por comenzar mis clases en la universidad. Y eso me motivaba a darlo con todo, fuera lo que fuera. Al pasar con la ginecóloga me comenzó a entrevistar, de cuál era mi motivo. Le dije cuál era mi diagnóstico y que también llevaba el resultado de mi colposcopía. También le mencioné que una semana antes de la visita había desarrollado una infección vaginal muy fuerte, que había tomado el tratamiento que otro doctor me había recetado, a lo que ella me preguntó si tenía verrugas genitales y que le prestara mis estudios. Cuando vio la colposcopía me dijo que no era BPH, que tenía úlceras en el cuello uterino y que esa era la razón por la cual presentó mucho flujo y que mi organismo busca sanar la úlcera. Eso es cierto también. El BPH no necesariamente, más bien, no da flujo. O sea, puede dar verrugas, puede dar lesiones microscópicas, pero por eso es importante, si hay la duda, hacer una biopsia. Pero acá dice, pues ya, pero de todos modos ya nos había dicho que la colposcopía era negativa, el que había salido era el papanicolau positivo. Dice, y me dio una explicación de por qué salen alterados los resultados del papanicolau. Eso también. Por eso les digo, ante la duda se debe de hacer un desempate y una buena opción es la biopsia o repetir el papanicolau. Y que para ello es necesario realizarse otra colposcopía. Así es, o sea, un tercer estudio para desempatar. De todos modos, me dijo que sigue en revisión anual y me recetó medicamento para restablecer mi flora vaginal e intestinal, también para sanar las úlceras. Honestamente me sentí aliviada pero confundida con el médico que me dio el diagnóstico, ya que no puede entender cómo me dio un diagnóstico tan a la ligera. Mi papá me insiste en que me haga el mismo estudio otra vez en otro lado para tener la seguridad de que todo está bien. Yo también te recomendaría eso, amiga, ¿eh? O sea, yo te diría, hazte otra colposcopía y otro papanicolau y si vuelven a salir disparejos, o sea, que uno dice sí y otro no, yo consideraría hacer la biopsia. Pero yo al final no soy ginecólogo y para qué te estoy dando mi punto de vista. Al rato van a decir, ay, es que yo vi en un video de Mr. Doctor que dijo, no, 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 no me hagan caso. Vayan con un ginecólogo, si ya estás en la clínica condesa, este, dile, me puedo hacer, porque muchas veces, también voy a serles sincero, cuando se van a hospitales públicos o a instituciones públicas como estas, a veces nosotros como doctores, pues no ofrecemos más, pues no porque no queramos, sino porque decimos, ay, pero qué tal si lo puede pagar. O sea, si viene este tipo de lugares es porque a lo mejor no tiene tanto dinero. Y yo sé que, o sea, me está diciendo que no tienes tanto dinero, pero sí díganle al doctor, mire doctor, la verdad es que voy a hacer el esfuerzo, pero prefiero que me mande un buen medicamento o que me diga, vuélvetelo a hacer los estudios con tal de estar bien. Porque recuerden que lo más importante que tenemos es la salud. Pero bueno, mi papá no dice que me vuelvo a hacer los estudios. Aún así mi vida cambió en un instante y cambió de forma radical de ver la vida. Reafirmé que la vida no es estar en una relación de pareja y que hay muchas más cosas más allá de la LP. Por ahora estoy sola, con esposo, pero estoy trabajando mucho en mí para sanar cosas que arrastro desde hace tiempo. Como te dije, mi enfoque se centra en mis hijos y en mis estudios, en vivir una vida tranquila y amarme a mí misma. Si mi historia llega a tu audiencia, me gustaría hacerles llegar un pensamiento. Awww, qué bonito. Me ponen música de reflexión. La vida es muy corta para no disfrutarla con plenitud y responsabilidad. Muchas veces se nos hace fácil involucrarnos con personas que no sabemos qué tan responsables son de su cuerpo. La mayoría toma muy a la ligera contraer un virus como este. Por fortuna y aparentemente yo no tengo nada, pero seguiré checándome para ver que todo esté en orden. Soy una gran seguidora tuya e incluso comparto tu contenido con mi familia. Te envío un caluroso saludo. Éxito, Mr. Doctor. Tú me motivaste a concluir meses de estudios. Muchas gracias, amiga. Que no voy a decir tu nombre, pero ya la tenemos acá. ¡Ay, qué buena historia! Con final feliz y rosa de Guadalupe. Y miren, de verdad que no me invento nada. Voy a poner aquí para que vean. Miren, toda la iglesia en Zoom. Zoom vale, Maranillo. O sea, todas las historias. Estas historias, si me las quieren mandar. Mira, te lo digo a ti, amiga, que tú sabes quién eres porque estás viendo esta historia. Y de todos modos te puedo mandar mensaje por Instagram. Si quieres venirme a contar al podcast, estaría perfecto. Porque ese capítulo estaría muy bueno. Y si quieres, para que no se sepa todo esto, pues te ponemos una máscara y te modificamos la voz. De igual forma, si ustedes quieren, porque otro adelanto, en el podcast va a haber pacientes míos que los he invitado. Porque hay toda la confianza para que vengan a hablar de sus historias. Entonces, si ustedes, aunque no sean mis pacientes, quieren contarme una de sus historias, me la pueden venir a contar aquí a mi podcast. Próximamente les voy a poner el correo electrónico donde me pueden mandar sus historias. Bien desarrolladas, así como esta, ¿eh? Porque muy bien, amiga. De todas las historias, fue la que mejor supo redactar. O sea, contar la historia, dar el giro inesperado y con puntos, comas, para entenderla. Entonces, para que me manden historias, ahí las vamos a captar. Y de ahí vamos a seleccionar las que posiblemente puedan llegar. Todo va a depender de cómo la cuenten. Y después vamos a poner filtros para que vengan al podcast. Qué buena historia, amigos. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el capítulo número 23 de Historias de LP. He de confesarles que este capítulo es de mis favoritos, ¿eh? Y, o sea, ya vamos 23, pero este sí me gustó mucho. O sea, porque supieron contar historias, giros inesperados. Fue muy variado, hubo medicina, situación médica. Esta última historia, pues, no fue propiamente de médicos, pero sí tuvo toques de medicina. Así es como quiero que me cuenten sus historias, amigos. Así las quiero, bien contadas. Ustedes déjenme en los comentarios cuál ha sido su historia favorita de estas cinco o cuál ha sido su capítulo favorito. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Por favor, compartan este video. Denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales. Sigan a mis amigos de Okunia, pero sobre todo síganme en Instagram. Porque yo sé que probablemente hubo varias dudas acerca de estos casos. Así que nos vemos al término de este video en mi Instagram, Mr. Doctor Oficial, para echar el chismecito completo. Suscríbanse y activen las notificaciones, amigos, que tenemos que llegar a los 3 millones antes de que acabe el año. Así que, por favor, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente en las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y háganse cada año su papá Nicolau y su colposcopia. Oye, deberíamos ir a preguntarle si los hombres se hacen papá Nicolau. Like si quieren que vayamos a hacerles preguntas de medicina a la calle, a la gente va a ver cómo responde y nos burlamos de ella. No es cierto, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que todos se hacen... Pues todos nos burlan, pero para que se aprenda, para que todos aprendamos algo. Like si quieren y les hago ese video. ¡Adiós! ¡Qué buenas historias! Insisto, capítulo 23. Te has convertido en mis capítulos favoritos de historias de LP. Muy completa las 5 historias de hoy. Así mándenme sus historias de LP con estos giros, porque enriquecen, aprendemos todos, reflexionamos. ¡Qué buenas historias de LP, Ames! De verdad, qué buenas historias. Nos vemos ahorita en Instagram para seguir echando el chisme. Ahí nos vemos, Mr. Doctor Oficial.